Inmediatamente vamos con el análisis, esta resaca electoral todavía en algunas partes de nuestro país. Ya la cosa está bastante definida, algunos señalan que habría una segunda vuelta con el caso de gobiernos regionales, pero lo cierto es que, y muchos analistas coinciden en ello, es que ha sido una derrota de los partidos tradicionales para dar paso a los movimientos regionales. Vamos a hacer este análisis con José Kecklin, quien es coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. A ver, los movimientos regionales no son nuevos, sin duda. Ya varias veces se ha venido hablando de este tema, acerca de que los partidos políticos tradicionales han perdido presencia, sobre todo en las regiones de nuestro país, para dar paso a estos movimientos que surgen muchas veces cuando comienza una elección. Terminan estos cuatro años y a veces desaparecen. Pero lo cierto es que muchos de estos candidatos, que ya son virtuales, electos, funcionarios, pues no son novedad. Ya vienen algunos con sentencias, con problemas con la justicia. Entonces, ¿cómo entender eso? Yo creo que habría que efectivamente, como usted dice, tener en cuenta que ya los partidos en las regiones tienen poca presencia. Definitivamente ya mucho antes de estas elecciones, y ahora a causa de 20 años más o menos, los partidos políticos eran en las regiones verdaderas franquicias o cascarones que solo usaban los nombres, pero no había una actividad política constante, persistente, que generó opinión en las regiones. Sobre todo del sur del Perú, los partidos pues eran meras denominaciones. Lo que hay que tener en cuenta también es que la política nacional como tal tiene un descrédito en las regiones. Hay un sentimiento antilimeño en las regiones, hay un sentimiento de rechazo a este centralismo excesivo desde Lima, que muchas veces en las regiones se echa la idea de que, bueno, pues por ese excesivo centralismo limeño hay insuficiente desarrollo, hay poco presupuesto. Entonces, en las regiones también se ha ido gestando esta idea de representarse a sí mismo. No digo que sea en las mejores condiciones, pero en todo caso, la prensa también pues ha ido tratando a la política nacional desde el anecdótico, desde las peleas menudas, desde las rencillas. Entonces, todo esto ha hecho que en las regiones la política se desdibuje. Por tanto, hay una especie de que la política, los partidos y Lima sean el centro de la corrupción, porque efectivamente así es como se trata la política los domingos en la noche, por ejemplo, que son los programas estelares de la política. Entonces, la gente llega a la conclusión que la política, los grandes partidos, tienen esta idea de que van transformando la política en un negocio. Entonces, en las regiones, si uno visita las regiones un fin de semana, ellos tienen sus propios programas políticos. En las regiones hay líderes políticos, hay analistas políticos, y se organizan también para representar de manera legítima. Ojalá siempre sea así, sus propios intereses. Pero, sin embargo, también hemos visto que están atravesados por cuestiones de corrupción, falta de capacidad técnicas, insuficiente inversión del gasto, etcétera. Sí, pero hablemos ahora de las hojas de vida de los candidatos, porque eso llama bastante la atención. Los ciudadanos, a través de distintas encuestas, rechazan la corrupción, saben que ese es un mal que está enquistado a cualquier nivel de nuestro país, sin duda, en cualquier institución. Se quiere luchar contra ello, pero se vota por personas que tienen problemas con la justicia. Uno de los casos, tal vez, insólitos es lo que ocurre en Tacna. Estamos hablando del que sería el virtual gobernador, según cómo van los sondeos hasta el momento. Es Luis Torres, quien tiene arresto domiciliario. Toda la campaña la ha hecho en su vivienda, precisamente porque tiene arresto domiciliario. Entonces, ¿por qué los ciudadanos están votando por una persona con esos problemas, con la justicia? No solamente en Tacna, en Ayacucho hemos visto que un gobernador que ha sido acusado de corrupción. Wilfrance Corima. Inclusive me parece que se escapó y estuvo algunos meses oculto en Jesús María, hasta que fue atrapado. Y en otros sitios, en Lima también, muchos alcaldes digitales con antecedentes de esta naturaleza han sido electos, en fin. Bueno, mire, la gente conoce sus problemas, ¿no? La gente sabe cuáles son sus problemas y busca que una persona que medianamente pueda resolver y prometa, le va a entregar su voto, ¿no? No estoy tan seguro que la gente, cosa que se insiste, lea los programas, analice las propuestas, compare las propuestas. Entonces, la gente lo que quiere son resultados y, en muchos casos, esta gente acusada de puede haber tenido algún performance, algún desempeño y la gente busca este tipo de gente que pueda resolver los problemas de un día para otro, prácticamente, porque los problemas son de larga data y necesitan ser resueltos, no en el mediano plazo, sino. Entonces, muchos de estos candidatos también son, pues, candidatos que tienen un gran carisma, mueven mucho dinero, prometen empleos, prometen contratos y todo esto, pues, las campañas son el momento en que se gesta la corrupción. La corrupción no es una vez que el alcalde gana o un candidato gana, ¿no? La corrupción, los negocios se gestan durante la campaña, se hipotecan compromisos, acuerdos, ¿no? Entonces, la gente quiere este tipo de cosas. Entonces, un tema también sobre la corrupción es el personal de confianza, ¿no? Entonces, la confianza no está basada en confiar en las capacidades técnicas de los funcionarios, ¿no? Un funcionario pone a su personal de confianza porque ha sido su amigo, su compañero, su compañero de estudios, su compadre, etcétera, en cuestiones morales o cuestiones de... Entonces, esto debe estar basado en cuestiones de confianza, en capacidades técnicas y en esto servir tiene, pues, un gran papel. Tengo la impresión que toda la alta dirección o la gestión mayor de un gobierno o de un municipio debe ser designado por servir, de modo que esté basado en esa confianza, en que sabemos, en que confiamos que tienen las capacidades para desenvolverse en un gobierno regional, hagan el gasto oportuno, en el momento oportuno y con cero corrupción. Si dejamos que estos gobernadores, estos alcaldes pongan a su personal de confianza basado en cuestiones personales, en confianza personal, tendremos siempre estos alcaldes. De modo que... Dime, dígame. Sí, estábamos hablando y algunos señalaban, y acá se lo consulto usted, que conoce muy bien lo que viene sucediendo en las distintas regiones de nuestro país. Desde que se formó esta figura de gobiernos regionales y se eligió un gobernador, pues, y hasta el día de hoy una gran cantidad de estos funcionarios que o están sentenciados o están enfrentando procesos en el Poder Judicial o el Ministerio Público. La figura ha sido una figura fallida, la de gobiernos regionales. Eso debería replantearse, debería haber mayores candados. ¿Qué podría hacerse para evitar más casos de corrupción y, sobre todo, que se siga eligiendo en las mismas personas que tienen que responderle a la justicia? Aquí hay un caso, y eso me parece también que llama bastante la atención, lo que sucedió en Moquegua, por ejemplo. Quien sería el... En realidad esto sería segunda vuelta, ¿no? Según los resultados entre Jaime Rodríguez y Gilia Gutiérrez. Jaime Rodríguez es del movimiento regional Causachum, pero él, recordemos, que se hizo muy conocido porque en declaraciones que él mismo dio, él había señalado a sus electores, a sus seguidores, que él sí había robado, pero que lo había compartido con ellos, con el pueblo, una especie de Robin Hood, ¿no?, en la política. Entonces, admite públicamente haber robado y estamos hablando de que pasaría la segunda vuelta. Entonces, aquí también es importante qué hacen los partidos políticos, pero sobre todo los filtros. Lo importante aquí es, digamos, podemos llenarnos de esos nombres y de esos casos que hay muchos en el Perú. En el Perú tenemos mil ochocientos distritos, doscientos y pico provincias, veinticinco regiones. Entonces, cada caso lo importante aquí es que el Congreso pueda legislar de manera que gente que ha tenido antecedentes o esté en un proceso esté impedida de postular. Porque si no, no solamente ocurre, como ustedes bien dicen, en el gobierno regional, sino hemos tenido candidatos a presidente acusados en la fiscalía que pueden postular. ¿Y qué pasa si uno de estos señores que postula a la presidencia sale electo y a medio camino se le sentencia? Entonces, aquí el Congreso tiene una tarea de legislar con mayor fineza, con mayor cuidado, para evitar que estas personas, porque estamos hablando de grandes intereses, de negocios y de contratos y de gente que tiene intereses, de economías ilegales, tráfico, tráfico de armas, de drogas, de personas, minería ilegal, tal ilegal. Entonces, el cambio de zonificación para grandes construcciones, tráfico de terrenos. Entonces, aquí hay que legislar muy, 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 muy severamente mucho más. Sobre su pregunta, mire, la descentralización, la regionalización no es un fracaso. No hay que confundir regionalización, descentralización, que es una gran aspiración en las regiones, con la corrupción. Cuando uno va a regiones y vive en las regiones, va a entender que la descentralización, la regionalización es un anhelo de las regiones, gobernarse por sí mismo, decidir su futuro y decidir su modelo de desarrollo. Eso es muy distinto de la descentralización. Es importante que el Estado peruano, no el gobierno, el Estado peruano, fortalezca a las universidades para que de ahí salgan líderes y técnicos regionales. Es importante que se invierta en fortalecer capacidades de esos grandes técnicos que hay en regiones, inclusive está financiado por la cooperación internacional, por las Naciones Unidas, de modo que pudieran hacer estudios en el extranjero, en las mejores universidades, y luego vuelvan a sus regiones para gestionar y puedan ir sacando de lado estos técnicos que están metidos en corrupción. Y lo importante, y lo que quería terminar, es que Servir tiene una gran tarea de nombrar funcionarios de carreras de alto nivel en las regiones, acompañados de unas 11, una oficina de control interno de la Contraloría. Yo creo que si hay un buen control institucional, sea quien sea, entre quien entre, la va a tener muy difícil de robar y de hacer negocios, porque va a tener un personal de confianza en capacidades técnicas y de una posibilidad de control interno que va a impedir o va a ser muy difícil que cualquier gobernador o alcalde pueda hacer una fechoría o algún negociado por fuera de los canales institucionales. Sí, y por último, por favor, para seguir enfatizando con el tema de los partidos tradicionales. Hemos visto que en el caso de Fuerza Popular no ha logrado, digamos, hacerse de ninguna alcaldía ni de ningún gobierno regional. También ha salido, es lo propio, también ha sucedido con Perú Libre. Pero, ¿qué sucede con esos otros partidos que en estos momentos no tienen inscripción, como el APRA, el PPC, por ejemplo? En este caso, Acción Popular, que tampoco ha tenido suerte con ningún candidato. Son partidos tradicionales. La suerte para ellos está echada en las distintas regiones de nuestro país. ¿Hay posibilidad de cambiar el rostro y conseguir la aceptación que muchos años atrás tenían? ¿Cuál sería, digamos, el futuro para ellos? Mire, yo diría que las tienen intactas, ¿no? Digamos, son partidos que tienen cierta estructura. También hay que entender los cálculos que ellos realizan, los momentos en los que puedan estar atravesando. Pero, de todos modos, muchos líderes de partidos políticos tradicionales, como usted dice, han postulado por otros movimientos o con otros nombres. Por ejemplo, el alcalde saliente de Cusco es un viejo militante aprista, ¿no? Es un viejo militante de toda su vida es aprista. O sea, sencillamente sabe que el APRA ha llegado a un descrédito, está comprometido en una serie de actos de corrupción y si él postula con esa camiseta, sin duda no va a ganar. Siendo aprista, crea un movimiento regional y gana. Pero todo el movimiento, él y los que lo acompañan, son apristas, ¿no? Y igual sucede en otras regiones, ¿no? Quizás, quizás, por ejemplo, partidos nuevos, aunque todos sabemos sus características personales y hasta mercantiles como APP o Podemos, han ido teniendo mayor presencia en el país, han ganado algunos municipios, pero todos sabemos que no son partidos. Pues no son, digamos, clubes personales con amigos. Todos sabemos que el señor Acuña o el señor Luna, los límites son los límites de sus actuaciones, ¿no? Una vez que ellos caigan en desgracia, el partido caerá en desgracia también. Una vez que ellos tienen popularidad, eso se arrastra. Pero los partidos tradicionales como tal, yo creo que tienen intactas sus posibilidades a condición de que trabajen mucho más, que siembren y generen liderazgos regionales. Mire, nadie va a votar en una región por un partido que se mueve desde Lima. Los partidos tradicionales, si quieren ser una tradición, como corresponde, deben generar liderazgos en las regiones, generar opinión en las regiones, generar cuadros en las universidades o en la sociedad civil de las regiones. Ya no es posible desde Lima irradiar la luz de lo que podría ser la política nacional. No, las regiones tienen ahora una autonomía en términos políticos. Ahí se gestan también. Mire usted, Perú Libre es un país de la región. Perú Libre, independientemente de lo que uno pueda pensar, es un partido que nace en una región. Y en muchas regiones también hay partidos que se van gestando poco a poco, ojalá con respeto de las leyes, de la democracia, de la institucionalidad y de las libertades fundamentales. Ojalá fuera así también. Tengo un dato importante y es alarmante también, que era de lo que estábamos conversando. Usted nos proponía que Servir tenía que entrar a tallar aún más, ¿no? Para escoger mejores, no solamente funcionarios, sino también quienes acompañan estos representantes para evitar la corrupción. Y acerca de los índices, Ojo Público ha sacado una cifra que es alarmante. Está señalando que el 84% de gobernadores regionales están siendo investigados en estos momentos. Es decir, las autoridades actuales, las que van a salir, un 84% de todas ellas, estamos hablando de 21 autoridades regionales, actualmente en funciones, tienen problemas con la justicia. Entonces, es alarmante porque queremos revertir estas cifras y por ello necesitamos mejores cuadros, personas, probas. Y muchas veces vemos que las fichas se van intercambiando, van pasando de un partido a otro, de un movimiento a otro, y caemos nuevamente en lo mismo, en ese círculo vicioso. No, sin duda en los casos de corrupción hay que investigarlos y hay que castigarlos. Lo que no podemos hacer es, digamos, que la gente que pueda estar en un partido y se cambie a otro, digamos, a priori no es gente mala, digamos, ¿no? Como diría un pensador peruano, quien no participa en política es porque no le interesa el país. Más bien deberíamos alegrarnos y digamos, digamos, debemos ser una buena señal de que la gente participa en política, ¿no? Si no le gusta aquí, pues puede pasar allá. ¿Quién podría impedir eso? Lo importante es que lo haga con definiciones éticas claras, que vaya a un partido, movimiento, probo. Eso es lo importante. Mire, a un exalcalde, madre de Dios, alcalde provincial, lo vacaron. Y cuando le pregunto yo, ¿quién lo vacó? Su mejor amigo, el amigo de toda su vida, que lo había puesto como personal de confianza, había promovido la vacancia. Entonces, usted se da cuenta ahí, ¿a quién se pone como personal de confianza? ¿Al mejor amigo de toda la vida? No. Al personal de confianza, que es el que uno confía, en que será capaz de desarrollar una gestión pública eficiente. Y si los alcaldes son incapaces de colocar gente de esa naturaleza, cosa que ya está demostrado, entonces, el que tiene que hacer servir el Estado peruano, tiene que poner funcionarios de carrera, que nadie los pueda sacar, que estén, por supuesto, también bajo todos los controles, y si el alcalde o autoridad o gobierno regional quiere establecer alguna fechoría, algún negociado, inmediatamente ese personal, porque la confianza no la otorga la autoridad, la confianza la otorga el Estado peruano. Muy bien. Tiene que otorgar confianza a esos funcionarios. Claro que sí, la premisa debería ser clara, ¿no? Cuando uno entra a un cargo público, no es para servirse.